Todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad respecto de lo que ha pasado, particularmente con la postulación del diputado Rincón, porque el diputado Sergio Espejo forma parte del Consejo Regional de O'Higgins que propuso por unanimidad a Ricardo Rincón como candidato a diputado. Y en el caso de la Junta Regional de la Sexta Región, venía propuesto por unanimidad el propio diputado Sergio Espejo y el propio diputado Ricardo Rincón. Luego el procedimiento de votación, de ratificación de las candidaturas de la que forma parte el diputado Sergio Espejo se aprobó por unanimidad en el Consejo Nacional y también en la mesa directiva de la que él formaba parte hasta el día de hoy como tercer vicepresidente nacional.